Se conocen en las últimas horas imágenes que muestra el Ministerio de la Defensa de Rusia de cómo quedaron los complejos S-3700 cerca de Kharkov en la frontera con el país eslavo. Según el reporte de la fuente castrense, a un kilómetro y medio los misiles antiaéreos de las fuerzas de Zelensky no tuvieron oportunidad de reaccionar y fueron azotados con artillería pesada rusa que los dejó fuera de combate. El S-300 fue destruido por precisos ataques de artillería por el ejército eslavo. Igualmente cayeron los misiles tácticos Tokska-U que fueron destruidos con la potente arremetida del ejército del Kremlin. Recorremos que estas armas pesadas habían sido enviadas por Occidente para apoyar al gobierno ucraniano en la lucha contra las tropas rusas y también dieron cuenta de la ametralladora M-2 en la región del Donbass, equipo artillero histórico que había sido puesto en funcionamiento por Estados Unidos en 1933. Pasó por muchos conflictos y aún sigue en pie. Y también se conocen las imágenes del SPG-9 Speed, un lanzagranadas antitanque montado en el SPG-9. Como característica especial, los disparos tienen una penetración de 400 milímetros y una velocidad de 435 metros por segundo. De otro lado, se conoce que en la región de Lipopetrov, cuya capital es Dniprov, fue atacado un almacén de armas de las fuerzas ucranianas que habían sido enviadas desde Norteamérica y destruidas por armas de alta precisión por parte de las tropas del Kremlin. Se cree que las pérdidas en armamento es millonaria para Senevsky y las fuerzas ucranianas. De otro lado, se conoce que las fuerzas nacionalistas derribaron un puente en la zona para evitar los avances de la operación militar rusa. El puente es el Slavian Transmilian Menex. Todo indica, según las informaciones del Ministerio de la Defensa de Rusia, que la ruptura del puente no le permite a las tropas del mismo Senevsky salir de la zona y menos resistir ante los brutales ataques de los rusos, que tienen la orden de tomar el control de la zona. Y también se conoció de los ataques precisos de un aeródromo militar en Odessa por parte de las fuerzas eslavas en las últimas horas que arremitieron en instalaciones militares claves para el ejército ucraniano. La defensa rusa está informando que misiles de alta precisión del país destruyeron 36 instalaciones militares ucranianas en el día 68 de la operación en Ucrania. El portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov, en su parte del día lunes informó que la aviación de las fuerzas aeroespaciales del país euroasiático destruyeron 36 instalaciones militares de Ucrania con misiles de alta precisión lanzados desde el aire, entre ellos cinco puestos de mando, conforme al alto militar ruso. Además, fueron destruidos 13 puestos de destacamentos y cuatro áreas de concentración de efectivos y equipos militares ucranianos. En las últimas horas, las fuerzas de defensa aérea derribaron tres drones Bayraktar TB2 ucranianos cerca de la isla de Saymini, en la región de Odessa, así como interceptaron cinco misiles del sistema SMERS. Asimismo, destacó que las fuerzas rusas abatieron hasta 170 nacionalistas ucranianos y eliminados 36 unidades de armas y equipos militares. Noticias Internacionales